El amor también tiene un cohete de tres etapas. La primera etapa es me gustas, la siguiente es te quiero, la tercera te amo. Te amo. La mujer es mecánica cuántica, el hombre gravitacional. El dolor insoportable, el dolor amargo y el dolor confuso va a servirnos para definir el dolor espiritual. Todos los hombres son perros, pero niñas, el problema no es que los hombres sean perros, el problema es que ustedes niñas no saben elegir la raza. Todos los hombres son perros. The current state of music is always changing.